Buenas amigos del foro, vamos a ver un poco lo que sería el mechero Primus, Primus Power Lighter, que dice 1300 grados centígrados de resistencia al viento. O sea que la llama, pues eso, nos da 1300 grados centígrados de resistencia al viento. Bueno, lo primero, el contenedor del mismo, del mechero, es un contenedor de plástico con una tapa a presión y con una esponjita al igual que en los Firesteels de Primus, ¿vale? No sé si tenéis o habéis tenido alguno. Luego, a posteriori, le damos un poquito, un poquitito, y baja lo que sería el mechero. El mechero viene sin gas, ¿de acuerdo? Yo, ¿qué he hecho? Este lo he rellenado, ¿de acuerdo? Quien lo reciba, lo recibirá totalmente lleno, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos luego las instrucciones, que vienen en sueco, en inglés, en idiomas nórdicos, en alemán, en francés, ¿qué me pasa? ¿no viene en castellano? En italiano, así, en portugués, aquí. Y por último, en castellano, tócate los huevos. Bueno, se explica simple y exclusivamente, pues que, un poco el mechero, cómo funciona, cómo rellenarlo, instrucciones de relleno, para utilizarlo, y las advertencias básicas, pues de que no lo dejes, no lo dejes al alcance de los críos, y demás. Un detalle. No exponer a temperaturas superiores a 50 grados centígrados, ni a luz directa del sol, de forma prolongada. Y no mantenga encendido durante más de 10 segundos. ¿Vale? Bueno. Quien lo reciba, pues que se lo lea entero. No, en los idiomas raros no hace falta. Vamos a ver, simple y exclusivamente. Método de llenado. Aquí tenemos lo que sería la válvula, esta de aquí. Perdonadme. Esta es la válvula de llenado. Y el regulador de llama. ¿De acuerdo? Simple y exclusivamente. Le damos a lo que sería el llenado. Podemos verlo por aquí. ¿De acuerdo? Aquí veréis que está totalmente lleno. Y regulamos la llama también por aquí. Quizás la única pega de este mechero es que el destornillador para usar tiene que ser un poco específico. Entonces, pues nada. Miradlo bien porque es interesante. El mechero viene con una junta para meterle un acollador. Que ya viene de serie. Se lo podemos quitar si no lo queremos. ¿Vale? Es de goma, entonces, pues bueno. Para llevarlo en la muñeca y demás, nos irá bien. Protegido con una base de goma. La verdad es que muy resistente. Y que se puede quitar. ¿De acuerdo? Aquí tiene este símbolo. De más y menos es para apretar lo que sería la junta de goma esta. O sea, lo que sería el armazón. En cuanto al mechero, no tiene más secreto. Este es el pulsador. Y la llama sale por aquí. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? No tiene más secreto. La llama, como os digo, se regula por esta base de aquí. O más o menos. ¿De acuerdo? Ya está indicado. Más es arriba. Menos es abajo. Y las dos flechas de dirección. Si queremos más, pues desde aquí hacia allá. Si queremos menos, desde aquí hacia allá. No hay más secretos. ¿Vale? Como veis. Está a modo medio. Y un detalle. Tenéis que... Claro, esto a pesar de ser un mechero. Pues es una pieza no delicada. Pero que tiene que ser usada con paciencia. No podemos estar dándole clac, clac, clac. No, o sea. Le damos suavemente. Y si vemos que no prende a la primera, pues le damos una segunda. A veces es como los mecheros con los que encendíamos el butano antes. ¿De acuerdo? Que hacen una chispa, la chispa prende el gas y demás. A veces si el chorro de gas es muy fuerte, pues lo apaga. Apaga la chispa. Entonces, pues tengamos un poco de paciencia. No digo que tarde ni dos segundos. Pero hagámoslo, pues. ¿Vale? No empecemos a pam, 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 pam. Porque sí, vale. Igual a las primeras veces para aprender, pero podemos cargárnoslo. Entonces, pues, tratémoslo bien, porque es un elemento que está probado a 3000 metros de altura y funciona perfectamente. Entonces, pues bueno, es muy interesante por ese detalle. El material siempre es una de las cosas en las que hago hincapié. Porque si lo tratamos bien, o sea, si le damos el uso por el que está concebido, nos va a aguantar y nos va a sacar de un apuro, pues, siempre. Si lo tratamos mal y le abusamos de él, pues, bueno, al igual luego a la hora de la verdad no funciona. Entonces, pues, oye, este mechero me parece que vale unos 18 euros. Bueno, pues yo creo que vale la pena. Hay otras variantes, otras calidades y diferentes precios, ¿no? Y otras marcas. Este para mí, pues, es de los mejores. Este conjuntamente con el Highlander, pues, es de los mejores. Y creo que su inversión, pues, está más que justificada. Bueno, pues ya lo hemos visto. Ya hemos visto cómo funciona, cómo se rellena y demás. Pues vamos a pasar a las pruebas de este y de los demás productos. Y, bueno, deciros que quien gane este lote, desde mi punto de vista, es un lote muy majo. Y, desde mi opinión, pues, te solventa el tema del fuego de una forma bastante definitiva, casi, ¿no? Evidentemente, siempre es mejor, pues, llevar más útiles para hacer fuego. Pero, vamos, desde mi punto de vista, te saca de un embolao incluso más que otros métodos, pues, más populares, pero más dificultosos, como puede ser el Firesteel o otras cositas. Nada, espero que haya quedado claro. Espero que os guste el vídeo y que continuéis viendo las pruebas, porque, desde mi punto de vista, lo mereces. Un abrazo, amigos.